En otros temas lamentables, por cierto, al menos 13 personas murieron, 25 resultaron heridos en el choque entre dos autobuses de pasajeros anoche en la autopista México-Pachuca, de acuerdo a la información que ha generado la propia Fiscalía del Estado de México, en el que se confirma pues que van 13 personas muertas hasta el momento, y es que podría haber más en virtud de que hay personas en condición grave en los hospitales. 11 de las víctimas murieron en el lugar, 2 más mientras recibían atención anoche durante el transcurso de esta madrugada en el Hospital Magdalena de las Salinas, aquí en la Ciudad de México. Entre las víctimas hay un pequeñito de 3 años, 7 adultos, todos ellos ya identificados. Ayer ocurrió este accidente cerca de las 8 de la noche, en el kilómetro 16, en dirección a Ecatepec, cuando dos camiones de la empresa de autotransportes teotihuacanos, esta empresa que tiene un largo historial de accidentes y de impunidad, porque ahí siguen, como muchas líneas de transporte y de camiones en este país que circulan a la velocidad que quieren y se les pega la gana y nadie les hace nada, chocaron en una zona de ascenso y descenso de pasaje. Mire, estaba estacionado uno de los autobuses, está estacionado, o dos de los autobuses, y uno llegó por atrás y los impactó. Entonces, básicamente eso fue lo que pasó el día de ayer por la noche. Es una verdadera desgracia. Trece personas muertas en un instante por la imprudencia de estos cafres que están y responsables que están al frente del volante y que nunca han terminado por tomar conciencia porque no tienen educación ni formación vial en ningún sentido, de que lo que transportan no son cosas, sino seres humanos. Trece de esos seres humanos perdieron la vida y veinticinco están gravemente lesionados. Nada más para entender lo que hoy hay en las familias, en estas casas, que ayer sus familiares iban seguramente con algún destino y algunos, bastante de ellos, ya no llegaron. Aquí, de verdad, hacemos un voto, un llamado, para que a nivel federal haya una legislación en la materia y esa legislación federal aterrice en los estados y en los municipios para que, de una vez por todas, se les retire la concesión. Tendría estos autobuses, el responsable de este autobús, tendría que, independientemente de que el chofer, ya sabemos, no va a pasar nada, pero hay un chofer detenido nada más, de los tres que están involucrados para deslindar responsabilidades. Pero en otros casos, no sé qué piensen, lo que debería suceder es, a ver, el involucrado en un accidente se le retira la concesión, para que quede como ejemplo con el resto de los concesionarios, a que pongan realmente atención a quién contratan, porque normalmente los contratan para conducir este tipo de unidades de transporte, de todo tipo de unidades de transporte. Pero la sanción tendría que ser el retiro de la concesión, no sé si están de acuerdo. O sea, ¿cuántas personas muertas más necesitamos en este país? ¿Cuántas más? ¿Cuántas decenas y decenas de personas al año tendríamos que contabilizar como dato estadístico y como una nota de un accidente más, sin que se tomen medidas contundentes y claras? No le toca solamente, otra vez, voltean a ver al presidente. No, no, no es un asunto que tenga que resolver el presidente. Este asunto le corresponde a los legisladores, punto. Y en el caso de las unidades que circulan y transitan por vías federales, es algo que le toca, en materia de regulación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Policía Federal de Caminos. Pero, en materia local, como es el caso de estos camiones, le toca a los estados, le tocaría al Estado de México, por ejemplo, que tiene registrados estos camiones a los teotihuacanos, retirarles la concesión. Pero bueno, eso tiene que estar establecido en la ley, no puede ser un acto arbitrario, tiene que haber una reglamentación. Eso tendrían que ver los diputados. Y cuando caemos en terreno de lo que tendrían que ver los diputados, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos en qué va a acabar la cosa. Hay que ver nada más cómo están ahora, cómo hicieron la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En fin, eso me parece que lamentablemente no ha cambiado y no sé si algún día vaya a cambiar en México.